Aprovecha las ofertas pa' mamá Preciosidades en muebles y electrodomésticos De todas las marcas y modelos Decoraciones y lámparas preciosas Alfombras, de todo para salones de belleza y peruquería Instrumentos musicales fiao y garantizao Mamá saldrá montar En el 80 y en el corazón del pueblo Compra, pide tus boletos, revoleate y gana Una pasora nuevecita y un motor Honda pa' montar mamá Compra y gana en el 80 y en el corazón del pueblo El primo, el que te da más